203 hectáreas de terreno agreste, con grandes espacios baldíos, viviendas desperdigadas o compactadas en algunos sectores, son los que componen la antigua zona ejidal en la que actualmente se asienta la colonia El Papalote, ubicada en lo que antes eran terrenos de cultivo del Valle de Juárez, al oriente de la ciudad, este asentamiento urbano nuclea a una población compuesta por 1.280 familias. Desde su llegada a esta colonia, surgida a raíz de la expansión de la mancha urbana de los últimos 30 años, sus habitantes viven a la espera de mejores condiciones en la prestación de servicios y de infraestructura pública. Son 203 hectáreas de las cuales solo un tramo de la calle Ejido López Mateos cuenta con pavimento, una vialidad de poco más de medio kilómetro de longitud que da acceso a una guardería y estancia infantil. El resto es una composición de viviendas, pequeños negocios, granjas familiares, calles sin pavimentar, hortalizas y amplios y extensos baldíos donde gran cantidad de basura y escombro sientan sus reales. El factor común de esta colonia es el gran rezago que mantienen sus calles de tierra, pues el contar con vialidades pavimentadas es un lujo que sus habitantes aún no pueden darse. Un argumento que las autoridades esgrimen para no atender el rezago en pavimento, según afirman vecinos del sector, es que la cantidad de habitantes en contraste con los extensos tramos deshabitados no justifica por ahora la inversión. La señora Dina Rodríguez, una mujer que llegó hace 25 años a habitar lo que entonces parecía ser una prometedora expectativa, pide a las autoridades que vuelvan la vista a su colonia y atiendan las sentidas demandas de sus pobladores. Hemos estado careciendo de muchas cosas aquí en la colonia y pues queremos ayuda, queremos que vengan y nos ayuden a limpiar, a pavimentar si se puede, necesitamos muchas cosas en primer lugar. Aquí en la colonia del Papalote no tenemos escuelas, no tenemos iglesias, no tenemos parques, todos tenemos que ir a patria, a águilas, ahí tenemos nuestros hijos porque aquí nunca tenemos nada. Las calles están muy sucias, muy feas, llenas de baches, de piedras, de basura, de todo, todo nos hace falta. A lo largo de ese tiempo, lo único que le ha tocado experimentar, señala, han sido condiciones de vida caracterizadas por carencias y promesas incumplidas, una historia compartida entre otros de los muchos sectores menos favorecidos de la ciudad. Entre las quejas que manifiesta están la falta de pavimento, inseguridad, la falta de servicios adecuados y una marcada incertidumbre ante un futuro poco prometedor en materia de soluciones. La señora Rodríguez destaca el tema de la basura y la irregular frecuencia con la que el camión recolector acude a la colonia. Escuelas, áreas verdes, mayor seguridad, espacios recreativos y hasta iglesias son otras tantas solicitudes que lanzan sus habitantes en la búsqueda de que las autoridades vuelvan la vista y resuelvan al menos en parte las condiciones de rezago que actualmente enfrentan.